Llegó el K.I.D. en la saga, sacando viaga junto al DJ Eric Vamos a ver y como ella se menea y vamos a ver y como ella se andunguea Y vamos a ver y como baja hasta abajo, vamos a ver y como ella me perrea Y vamos a ver y como ella se menea y vamos a ver y como ella se andunguea Y vamos a ver y como baja hasta abajo, y como ella me perrea Esta canción se la dedico a los clasers y yo, los que cuando cae y canta forman un vacilón El Eric le mete y gordos vuelves un vacilón, oye, lento con el dembow Represento a la gente humilde que canta, los que nunca se caen y siempre dan la batalla Los que tiran letras con un buen contenido, a esa gente mi socio me refiero yo Gente humilde que nunca se meten contigo, que tiran lo que tiran solo para el enemigo El DJ siempre es de bueno el que tiene los señores, en las manos del que toca se encuentra mi show Y dice, mini money, money money, mini money, quiero que todas las ya le bailen cuando yo digo honey No seas interesada, no me digan Mr. Money, pregúntale a Rick que es Mr. Dinero o el Johnny Dice, vamos a ver y como ella se menea y vamos a ver y como ella se andunguea y vamos a ver y como baja hasta abajo Vamos a ver y como ella me perrea y vamos a ver y como ella se menea y vamos a ver y como ella se andunguea y vamos a ver y como baja hasta abajo y como ella me perrea Saludo a mi gente que siempre es la buena y en la mala, llevan conmigo a todo a donde yo le de la gana Son todos de caserillo y también son de barriada, la gente bien humilde siempre en primera plana Saludo a los cantantes que se encuentran en la casa, que ya hay de como siempre cantándole a la muchacha Y a toda la gente que le gusta mi canción, que ya hay de improvisando al gorillo Vamos a ver y como ella se menea y vamos a ver y como ella se andunguea y vamos a ver y como baja hasta abajo Vamos a ver y como ella me perrea y vamos a ver y como ella se menea y vamos a ver y como ella se andunguea Vamos a ver y como baja hasta abajo y como ella me perrea Vamos a ver como ella se menea Vamos a ver como ella me perrea Vamos a ver, vamos a ver Ya no se te en la pista, muévete Y mami dale hasta abajo Y mami dale hasta abajo Y mami dale hasta abajo